Bien, ahora paso la palabra al compañero Luis Arce, presidente de Bolivia. Primero, permítame agradecer al hermano pueblo del Brasil por esta hospitalidad y, por supuesto, al presidente Lula por esta gentil y oportuna invitación a participar de esta cumbre de presidentes de América del Sur, que no se reunía desde la última cumbre de UNASUR celebrada en el 2014. Es preciso destacar el significado político y de integración que UNASUR tuvo para los pueblos de América del Sur. Este mecanismo de diálogo y de concertación política a la impronta de los procesos de cambio de principios del siglo XXI tuvo el gran valor de unirnos y de abrir la posibilidad de una construcción regional multidimensional en diversas materias, como defensa, seguridad, democracia, derechos humanos, infraestructura, energía, entre otras. La visión tan amplia de integración que nos ofreció en determinado momento histórico adquirió una gran importancia estratégica para unir al sur y para conectarla al mismo tiempo con otros emergentes mecanismos de concertación política y de integración a nivel de América Latina y el Caribe. Nos permitió converger políticamente una visión propia del sur, de América, basada en una historia compartida en el respeto a los principios del multilateralismo, vigencia del derecho internacional y el absoluto respeto a los derechos humanos y a los procesos democráticos que nuestros pueblos conquistaron con su lucha. Una ideologización de la integración y una visión subordinada al norte impidió que se consolide este esfuerzo. La falta de tolerancia y la imposibilidad de asumir que somos diversos y diferentes, pero que podemos integrarnos a pesar de ello para beneficio de nuestros pueblos, truncó la unión de las naciones del sur. Siempre ha existido intereses de dentro y fuera de nuestra región para que no se consolide un verdadero espacio de integración y de coordinación entre nuestros países. Hoy, casi a diez años de la última cumbre de UNASUR, nos encontramos en un momento crucial de la historia, donde el contexto de la geopolítica mundial en los dos últimos años nos ha demandado una reflexión profunda sobre el papel de la cooperación, integración y multilateralismo en nuestros esfuerzos por construir un mundo más justo, democrático, equitativo y seguro. En otras palabras, estamos frente a un trance crítico que puede impulsar nuestros anhelos integracionistas a niveles superiores para beneficio de todas y cada uno de nuestros pueblos. Depende de nosotros. Estamos siendo testigos de cambios significativos en el escenario internacional mundial, con la tendencia a configurar un nuevo orden mundial basado en el equilibrio de poderes y en el principio de no injerencia. El tránsito hacia un mundo multipolar puede demorarse, pero no se va a detener. Pero la inflexión en la historia de América Latina y el Caribe, y dentro de ella, de la América del Sur, no ha estado exenta de grandes dificultades y retrocesos. Viejos y nuevos tipos de golpe de Estado se concretaron a nombre de la democracia, y eso es algo que no puede repetirse. Aquí, en este país, la presidenta Dilma Rousseau fue derrotada de una manera, derrocada de una manera que no tiene que suceder nunca, y el presidente Lula, impedido de participar en las elecciones a través de resortes no democráticos. En Bolivia también se produjo la alteración del orden democrático en noviembre de 2019. Pero hoy, como resultado de la resistencia y la lucha del pueblo boliviano, primero hemos recuperado la democracia y luego, por voluntad de más del 55,1% del electorado, el pueblo recuperó el gobierno en octubre de 2020. Mi presidencia es el resultado de dicha lucha. Y el 8 de noviembre me tocó asumir la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. En Perú, el regreso a la vigencia del orden democrático sigue amenazada por la ultraderecha. En Brasil se desplegaron acciones violentas contra instituciones democráticas apenas Lula asumió la presidencia en esta misma ciudad. Y casi en este mismo tiempo, en Bolivia, se adelantó la quema de instituciones públicas y algunas privadas a manera de sentar las bases para un nuevo golpe de Estado. Los actuales desafíos globales, como la crisis climática, la crisis sanitaria, la crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis hídrica, los conflictos regionales, la pobreza, la desigualdad y la crisis económica post-pandemia, nos han recordado la interconexión e interdependencia de nuestras naciones. Estos desafíos no reconocen fronteras ni se limitan a un solo país. Se quieren una respuesta colectiva y coordinada. El eje de estos problemas es la crisis multidimensional del sistema hegemónico del planeta y de un orden mundial que se pretende mantener sobre la base de la imposición, la dominación y no del diálogo. Nuestros pueblos, hoy en día, no solo deben afrontar desigualdades económicas y sociales derivadas de un orden mundial injusto. También deben enfrentarse a los efectos de aquella crisis que deviene del conflicto militar en Europa del Este, cuyo origen es la innecesaria intervención de la OTAN de ampliar su radio de acción con sus fuertes consecuencias en materia alimentaria y energética y de fertilizantes. Tenemos que trabajar para declarar al mundo como zona de paz. Para alcanzar este objetivo, es de vital importancia entre varias iniciativas que las Naciones Unidas trabajen sin descanso para lograr un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, para que los derechos históricos del Estado y los pueblos palestinos sean respetados y que la OTAN deje de pensar en sus planes expansionistas. La América del Sur también puede aportar sus esfuerzos en esta dirección. En esta realidad de crisis globales, la nueva realidad geopolítica y reconfiguración económica se caracteriza por el seguimiento a los nuevos actores, no solo políticos, sino también económicos, lo que nos puede llevar hacia un mundo multipolar si es que antes el riesgo de un desenlace nuclear no se produce. Ello se traduce en nuevas e imaginativas formas de relanzamiento que buscan romper las barreras entre nuestros pueblos y gobiernos y que demandan de nuestra región una activa, como unificada participación. Los principios del multilateralismo y la cooperación tienen que primar sobre las decisiones unilaterales. Hay que recuperar la legitimidad y la eficiencia de las instituciones internacionales, muchas de ellas ahora cuestionadas a partir de la vigencia plena de los principios de igualdad jurídica y política de los Estados. Frente a esta creciente competencia y rivalidad entre las potencias globales, es fundamental trabajar juntos para promover nuestros intereses. La pandemia del COVID-19 nos ha recordado la importancia de la colaboración en la salud pública, la investigación científica y el intercambio de recursos. Esto significa que, ya sea en el ámbito de la salud, la economía, el medio ambiente o la seguridad, podemos fortalecer nuestras capacidades de respuesta mediante la cooperación regional ante futuras emergencias sanitarias y otras crisis globales, de acuerdo a nuestras necesidades y realidades. Somos una región con mucho potencial, lo ha apuntado el hermano Lula, y la complementariedad de nuestras economías y recursos nos brinda la oportunidad de ingresar a la transición energética, tecnológica, camino recorrido. Debemos entender que es más fácil corregir y cambiar lo que sea necesario y consensuado de nuestra UNASUR que conformar una nueva institucionalidad que, primero, demoraría años y, segundo, nadie nos asegura que llegaría a su meta, debido principalmente a los intereses internos y externos sobre las riquezas naturales de nuestros países. Bolivia recoge con buenos ojos las diez propuestas que plantea el hermano Lula, que determinan acciones concretas para relanzar nuestro proceso integrador. A eso añadimos la propuesta de desarrollo de ciencia y tecnología que ha propuesto el hermano Alberto Fernández. Les agradezco su atención a este mensaje de unidad que viene desde las raíces hondas y profundas de nuestros pueblos campesinos indígenas originarios, que son parte de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Muchas gracias.